Campamento 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 Consumo sin sentidos, consumo, cuidado, con densa niebla se evaporan sudores, lágrimas Apenas distingo entre la memoria, lástima, entre realidad y paranoia Si podría ser un sinsentido, podría ser euforia, se me seca el pensamiento, equilibrio, difícil Pero estoy en fase de encontrarlo ya, siempre me pierdo en ese camino Agro grifo, trato de aceptarlo, auxilio, grito, augurio, dulce, agrio, ya así Alivia, obvio, pero siempre algo, sí, vuestros gormullos, mis susurros, mira, vuestros gormullos, mis susurros